¡Hola amigas y amigos! Continuemos con este segundo video de esta sesión de preguntas acerca del clown y su historia. ¡Comencemos! Quinta pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes del payaso? A. Chaplin B. El mimo C. El mimo El bufón y el arlequín Aunque el mimo también es muy antiguo, ya que tuvo su origen en la antigua Grecia, como lo dijimos en el video anterior. El bufón, con cerca de mil años de diferencia por detrás del mimo, es el gran antecedente del payaso. Y claro, posteriormente el arlequín, el personaje más popular de la comedia del arte. El payaso, como actualmente lo conocemos, supo tomar la esencia del bufón y del arlequín para crear algo único y con un lenguaje propio. Sexta pregunta. Claro, la respuesta es la B. Existen varios tipos de payasos. Y eso lo puedes apreciar más cuando están varios en un mismo escenario. Los más tradicionales son... El cara blanca. Se considera el más original, el más antiguo y el más clásico. Durante la época medieval, fue un personaje que trabajó en solitario, lo cual propició a que desarrollara una serie de habilidades y técnicas para su espectáculo. Su vestuario es clásico, de una sola pieza, con medias blancas, guantes, zapatillas y un sombrero de punta. Su maquillaje blanco cubre toda la cara, el cuello y las orejas, delineando la boca con color rojo y los ojos y las cejas con negro. El augusto. Es extravagante, absurdo, pícaro, torpe, sorprendente y entusiasta. Representa la libertad y la anarquía. Es un niño en todos los aspectos. Su vestuario regularmente es holgado y lleva una característica nariz roja, un bocón alegre y zapatos grandes. El payaso vagabundo o tram. Más cercano al augusto, pero habitualmente solitario y silencioso. Es un marginado social, por lo cual viste con un traje hecho trizas. Generalmente su maquillaje nos delinea una barba y un bocón triste. Podríamos decir que estos son los más importantes. Solo que el clano actual generalmente combina estos estilos y muchas veces podemos ver en él un poquito de todos ellos. Séptima pregunta. ¿Por qué los payasos usan nariz roja? A. Por un accidente. B. Por una enfermedad. C. Por el piquete de una abeja. La respuesta es la A. Se dice que en 1869 en un circo en Alemania, un acróbata americano llamado Tom Belling entretenía a sus compañeros en el camerino mofándose del dueño del circo. Cuando el empresario lo descubrió, se inició una cortiza en plena función. El artista, en su afán de escapar, cae en medio de la pista, lastimándose seriamente la nariz. El público presente, pensando que era un número de comedia, celebró con gran hilaridad la caída, gritándole a Augusto, a Augusto, sea cierto o no. Lo bueno es que este accidente le pone la nariz roja al payaso, ya que antes de esto, los payasos no la usaban. Y sin duda, se ve genial. ¿A ustedes qué opinan? Octava pregunta. ¿El clown es exclusivo de los hombres? A. Sí, se creó especialmente para los hombres. B. No, cualquier persona puede ser un clown. C. Ninguna, los payasos son seres de otro mundo. Respuesta B. Cualquier persona de cualquier género y edad puede ser un clown, aunque los hombres fueron más visibles, ya que ver a las mujeres en escena no era tan bien visto por esas épocas, siempre han existido grandes payasas. La que es considerada como la primera y más conocida fue Amelia Butler, que actuó como payasa en los circos de Estados Unidos en el siglo XIX, poniendo la piedra para que las mujeres ejecuten con gran maestría este arte como un oficio y una profesión en el siglo XX. Payasas como Annie Fraternini, de Francia, Gardie Hutter, de Suiza, Julie Goel, de Estados Unidos, Nola Rae, de Australia e Inglaterra, Ángela de Castro y Ana Luisa Cardoso, de Brasil, por mencionar algunas de las muchas mujeres que empezaron a profesionalizar a la payasa en el ámbito del teatro y del circo. ¿Qué tal van? ¿Le atinaron a todas? ¡Súper! ¡Nos vemos en el último segmento! Gobierno de México